hola hola crayolas soy yo rey de vuelta miren mis crayolas que estoy aquí estoy manejando y estoy tomando todas las precauciones ok no voy a ver mucho la cara porque manejo y este lo bueno que no hay mucho tráfico de parte soy un buen quiero decir quiero quiero creer que soy un buen una persona manejando pero bueno este vídeo es para decirles cómo ando cómo estoy que he estado haciendo estos tiempos de cuarentena en todo esto lo que está pasando yo vivo en el estado de washington en estados unidos para los que me miran fuera de estados unidos como latinoamerican yo vivo en este estado de washington donde apareció la primera el primer caso de del virus ahora son ya todo el país está afectado todo el mundo en realidad está afectado por esto nosotros que somos aquí en estados unidos me parece que somos el tercero más de los altos no sé no somos éramos los más altos de infección algo así primero pero ahora ya hay otro me parece que no vayó si no me equivoco es decir que estamos afectando más pero bueno aquí estoy en vez de decirles que en lo que cabe todo estoy bien gracias a dios ando trabajando tengo la necesidad de trabajar como todo el mundo de pura este suerte no suerte de puras bendiciones que puedo seguir trabajando aunque a riesgo porque les contaba yo trabajo para uvex y yo por eso puede ser que yo trabaja por mí mismo yo me hago mi horario yo aquí ahora puedo ir a quieras quieras a cualquier hora a trabajar y puedo escoger a donde quiero ir puedo andar por todo el estado si quiero este pero es lo que hago y dejé de trabajar por unos días digo voy a tomar un descanso porque no quiero trabajar por lo mismo este déjenme decirles que me estoy tomando todas las precauciones aquí ando cargando mis botellitas de de este que se llama de purell y este las esto que para que te laves las manos ¿verdad? este tengo guantes y todo lo que necesitas para trabajar gracias a dios no tengo mucho contacto con la gente en la forma de que realmente lo recogemos recogemos la comida la llevo y le dejo en frente de la puerta a la mayoría de la gente y a veces que la gente viene a tu carro pero yo me salgo y se les dejo así como en el cerca de unos pasos de ellos ya les digo te los voy a dejar aquí y ya cuando me suelta lo agarran y pues puedo trabajar en serio puedo seguir trabajando porque si no trabajo en verdad no comemos aquí en este aquí en mi casa yo el único que puede trabajar ahorita ya nadie está trabajando y yo tengo tres agentes que dependen de mi mi marido y mis hijas y es muy este es muy muy estresado a veces en la forma de que porque Trina como si se llama Trina ya no va a la escuela por supuestamente que seis semanas pero quien sabe si sigue esto así tal vez no regresen hasta septiembre pero gracias a dios este mi pareja el le esta dando las cosas a Trina ahorita en la casa le esta dando el estudio y el lo que puede hacer el ahorita porque no pueden ir ni en ningún lado como todo esta cerrado las tiendas nada mas lo necesario puedes ir a los lugares necesarios como las tiendas de comida la Walmart, la Target, Winko's, Fredmire's, Safeway, este puedes ir a si tu carro no sirve bien lo puedes ir a arreglar a un restaurante en el carro este me parece el correo esta abierto los restaurantes de comida rápida solamente tienes que pagarlos por drive thru por así te lo están ahi hay muchos restaurantes que cerraron porque no tiene mucha clientela ahi para vender para llevar no hay mucha pero a mi en todo me ha ido muy bien gracias a dios y sigo trabajando como les repito por ahorita hasta ahorita estoy trabajando estoy esperando que me tenga entrar una orden voy para la casa si me entra una orden la agarro y la hago este quiero ir a comer y quiero ir a mis chamacas a ver que andan haciendo porque a veces vuelven locos loco a mi marido porque el es este en una temperatura muy baja osea el no tiene paciencia pero muy limitada y yo una paciencia no se como les he contado en otros videos no se donde nos sale esa paciencia y les voy a ir a ver y me acaban de llamar me hicieron FaceTime estábamos hablando por FaceTime así porque luego ahí se ponen un FaceTime que quieren papi 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 es puro papi y bueno en lo que cabe a todos estamos bien ahm este yo salgo trabajar y a veces vamos con mi pareja mi bike conmigo a veces el maneja el dorm y recoge y llevo la comida y el hace baja el carro porque el tambien se puede arriesgar porque el tiene complicaciones de este de enfermedades que como tiene diabetes tiene presión alta presión y otras cosas que le podia complicar simplemente si esta cosa le pegana no? pero lo que cabe les digo estamos bien y vengo aqui al trabajo con mi carro y una oracion para que todo salga bien y no este no estemos sufriendo porque mientras pueda trabajar yo este puedo puedo como se? puedo puedo este mantenernos verdad? estamos esperando supuestamente que nos van a dar un una ayuda una ayuda al estado o el gobierno de 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 un dinero y pero mientras son peras y son manzanas y mientras llega ese dinero yo tengo que pagar en renta tenemos que pagar los billes los billes siguen llegando no se tiene que trabajar uno si no puede uno trabajar y si puede evitarlo es hay que hacer eso no? y bueno con esto les queria repetir a otra cosa ayer estuve en en el en el en el en vivo de fran de escena y este en el en vivo de fran de escena y estaba trabajando con ellos con porque celebrando sus 5000 suscriptores felicidades fran de escena si me estas mirando y la cami su amiga de el que tiene un nuevo tiene un canal nuevo ella es nueva en las muñecas tiene un nuevo canal o hay un canal se los voy a dejar aqui para que la visiten y la cami tenia mucho interés de traer el chisme como dice ella acerca de mi muchas cosas y con este video les quiero hacer otro como? otro otro pero preguntas y respuestas aqui dejame su pregunta cami si estas mirando aqui deja todas tus preguntas dudas y preocupaciones que tengas para que este para que te las conteste y asi para ver gracias a los nuevos suscriptores que vinieron de allá de de fran de escena y de cami que me recomendaron muchas muchas gracias a su presión este y dejame un comentario de lo que quieran saber espero que todos esten bien yo se que es algo dificil pero ya no es que les recomendaría no vean las noticias yo las veo en la mañana y ya no veo nada de hecho me pongo cuando estoy en la casa me pongo a abrir música con las niñas nos ponemos a hacer cosas y pues mi vida lo unico que cambio es que entrena esta en la casa mucho mas tiempo pero ya sigo trabajando como normal y este un poco estresado y preocupado si pero pues que puede ser uno mas que seguir las reglas que te dicen y este y estar estar limpios pero bueno les queria decir esto ya les tengo un video preparado que les hice desembolsando las cosas que agarre de la segunda mano de la tienda de la segunda mano que que agarre hace dos semanas porque ahorita todas están cerradas también las tiendas de la segunda mano y este y si hacer eso lo voy a poner mas adelante porque al menos en un día o más un día mas después de este video y espero que me llevo una orden ayer vamos lo que pasa es que ahora la gente como hay mucho campo para que este para que manejen se vuelven locos siendo manejadas horrible la gente ha habido muchos accidentes porque la gente estaba voladas pero se me viene la onda y se me va la onda como siempre pero bueno nos vemos en el próximo video los quiero muchas gracias por su apoyo por sus comentarios por todo yo sé que estamos en unos tiempos pero lo que les podría decir este que estén cerca de los que cerca de las gentes que los hacen feliz bueno que no podemos estar cerca porque yo no puedo visitar mi familia este pero en contacto teléfono FaceTime este comision aprecien y apreciamos lo que tenemos ahorita porque no sabemos cuando es cuando nos toca y que todos estén bien unos saludos para todos los que me miran si quieren que les mande unos saluditos en este video háganme las preguntas y déjenme este déjenme sus sus saludos yo les voy a mandar saludos yo casi no hago eso pero ahora es cuando y nos vemos en el próximo video ok cuídense y los quiero mucho crayolas échenle ganas y no se no se agüiten no se que es difícil pero pónganse positivos y vamos a ver que todo va a salir bien eso quiero decir porque yo también mis amigos bueno nos vemos bye cuando vaya